La gran Tenochtitlan brillaba en su máximo esplendor Nuestra cultura sigue viva en la música, el canto, el color, la tradición y la poesía Es importante preservarla y valorarla para que nunca se pierda Y así transmitirla generación tras generación A través del tiempo, los sonidos representan la vida en la Madre Tierra Que nos hace vibrar y nos transporta a aquellos tiempos memorables del San Luis Antiguo El sonido de las onajas, caracoles y los instrumentos y utensilios que usaron nuestros ancestros Nos hacen reavivar la sangre indígena que llevamos dentro Esta es una muestra de los vestigios salvados del México Antiguo Nuestra herencia ¡Suscríbete! 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 El día de hoy fuimos a los cuisillos a buscar piezas de barro de las que usaban antes los indígenas Para llegar a los cuisillos salimos de la escuela Nos caminamos por la carretera pavimentada por media hora En los cuisillos encontramos piezas de barro como chichis y monitos, caras Buscamos debajo de las piedras y ahí los hallamos Para entrar a los cuisillos le pedimos permiso al señor y brincamos a la casa Yo pensé que nunca íbamos a encontrar nada porque allí en los cuisillos iba mucha gente a buscar cosas Cuando empezamos a buscar cosas muchos encontraron pedazos de barro, metates y cuchillos de los antepasados Los cuisillos son la evidencia de las casas de los antepasados, sus escondidos o refugios Las figuras significan los dioses de los antepasados, sus guerreros y a veces significaban ellos mismos Las figuras se utilizaban para representar a sus dioses y alabarlos a ellos y a sus animales Pensamos que con el paso de los años se fueron muriendo Ya que antes había muchas guerras y algunos pobladores se fueron de aquí a otros lugares del estado Tal vez nosotros somos sangre de ellos Todavía usamos cazuelas, jarros, comales, chifeneas, moncajetes, petates, metates y muchas cosas más Pensamos que para representar a sus dioses los utilizaban para juguetes de los niños Para venderlos porque era lo más económico o para cambiarlas por comida, adornos como caras, macajetes Los indígenas les robaban sus tesoros y los indígenas escondían sus cosas debajo de la tierra y en sus casas Y por eso nos hemos encontrado cuchillos, piezas de barro, moncajetes de piedra, silbatos, ollas, chichis Hay objetos valiosos y puede haber oro adentro Hay cosas de barro o herramientas y hasta puede haber un esqueleto En San Rafael hay hacienda y un cuarto de la escuela Las figuras eran de barro y de piedra y de formas de caras de sus dioses para alabarlos Hacían silbatos e imitaban a los animales con sonidos muy finos y hasta ahora se siguen encontrando en cuisillos LOS DIFERENTES LOS DIFERENTES LOS DIFERENTES LOS DIFERENTES Para hacerlos, las figuras utilizaban barro, jade y adobe, entre otras cosas. Para poder sobrevivir, hacían varias herramientas de piedra. Unas servían para matar a los animales y otras para sembrar o a veces dibujaban con ellos. ¡Gracias!